Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral. Y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es su responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional Módulo 4. Componentes de la cultura de seguridad y herramientas para su desarrollo. Tema 2. Objetivos, valores y gestión de equipos. Les recuerdo como siempre a nuestros asistentes que las personas que participen en un 80% de acciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden también que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de una hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro experto, al ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental máster en seguridad e higiene, creador de ludoprevención. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Lina. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias. Me alegra. Listo, Pablo. Te dejo entonces con nuestros asistentes para que demos inicio, por favor. Gracias. Y nos vemos ahorita para que me ayudes con el sondeo. Tanto tiempo y esfuerzo en participar en este evento. Hoy llegamos a la semana 17. Vamos a ver la sesión número 2. Ahí dice 1. Me equivoqué. Ahí va la 2. Estamos en la sesión número 2, ya del módulo 4. La semana pasada vimos lo de liderazgo y comunicación. Hoy vamos a ver tres temas en uno, porque tanto objetivos y valores están legados. Entonces, por eso aparecen tres, pero en realidad objetivos y valores aparecen como un solo tema. Y la gestión de equipos, otro tema. Los integramos así. Aunque aparezcan como tres, en realidad son dos temas. Estamos integrando. Y la idea es que ustedes vean cómo estos temas de objetivos, valores y el tema de gestión de equipos nos impactan y nos ayudan en los niveles de cultura de seguridad. Como siempre, ustedes traen conocimientos previos sobre algunas de las cosas que conversamos acá. Por eso lo que hacemos es medir qué saben ustedes, qué traen ustedes sobre estas impresiones de los temas que estamos compartiendo. Y vemos si coincidimos o no. Primero los evaluamos como un pre-test para saber qué base tenemos. Y para eso Lina nos va a ayudar. ¿Lina estás por allí? Claro que sí. Aquí estoy. Vamos entonces a realizar el sondeo. Como siempre, les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Primera pregunta dice, ¿Reducir el índice de frecuencia y severidad en más del 90% sería un buen ejemplo de un objetivo con enfoque en cultura de seguridad? ¿Falso, verdadero o no sé? Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Recuerden, ¿Reducir el índice de frecuencia y severidad? Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 16% dijo falso, un 68% dijo verdadero y un 16% nos dijo no sé. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿Concientizar al 100% de trabajadores de la importancia de la seguridad de salud en el trabajo sería ejemplo de un objetivo con enfoque en cultura de seguridad? ¿Falso, verdadero o no sé? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Los que hacen falta, por favor, voten, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 9% dijo falso, un 87% verdadero y un 4% dijo no sé. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿Hacer que las áreas de una empresa compitan por ser las más seguras al cumplir más horas hombres sin accidentes es un buen ejemplo de cultura de seguridad? ¿Falso, verdadero o no sé? Nuevamente, seleccionen la respuesta correcta. Los que hacen falta, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Últimos 5 segunditos. Para poder ver los resultados en pantalla. Bueno, cerramos la tercera pregunta y vamos a ver los resultados. El 50% dijo falso, un 38% verdadero y un 11% nos dijo no sé. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y Pablo nos va a brindar las respuestas correctas. Así que debemos estar muy atentos a toda esta sesión. Pablo, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Gracias, Lina. Excelente. Muy bien. Como vieron, estamos muy alineados. Hay algún grupo que admite que no sabe, pero la mayoría emitió un juicio y van a ver que muchos de ustedes están acertados. Ahora vamos a ver un poco entonces de qué se trata todo esto de objetivos, valores y gestión de equipos. Recuerden que lo que estamos viendo son las dimensiones de la cultura de seguridad, cultura preventiva, como quieran llamarlo. Entonces, nosotros la semana pasada ya vimos liderazgo y vimos la parte de comunicación. Esta semana, hoy, en este módulo, en esta sesión, estamos viendo el tema de objetivos y valores, que aunque suenan como dos, en realidad están integrados, y gestión de equipos o gestión de grupos. Son las dos dimensiones. ¿Se acuerdan de esa palabra dimensiones? A veces se llaman estos elementos que componen a la cultura de seguridad o cultura preventiva. Entonces, nosotros hoy vamos a ver el tema de objetivos y valores y gestión de equipos o grupos. También, enmarquémonos dónde es que estamos. Yo les explicaba que era como si estuviéramos en una ruta hacia un puerto, saliendo allí con un barco, tuvimos un diagnóstico, pero ahora queremos ya seguir todo ese ciclo de PHVA y lograr nuestro objetivo, llegar al tesoro de la cultura de seguridad. Muy bien. Entonces, sigamos la analogía. Nosotros, en el ciclo de PHVA, tenemos lo de planear. Y en la planeación, ahí tenemos la parte de objetivos, la parte de qué valores vamos a hacer, cómo vamos a hacer para fortalecer la parte de la cultura. Entonces, de ahí surgen estos objetivos, esos valores. Y vamos a ver, entonces, algunas buenas prácticas y cómo esto nos puede ayudar a mejorar nuestra cultura preventiva o cultura de seguridad. Primero, algo de teoría. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho la teoría, pero es básico, es necesario, es clave. Tengamos en parte porque nos van a ver algunos elementos claves. Y lo que dice esto de la teoría en cuanto a objetivos y valores, y si ustedes ven, están mezclados. No es que yo arbitrariamente las quiera unir, no, es que van ligados. Los objetivos surgen de nuestros valores, están íntimamente relacionados. Los objetivos también nos ayudan a evidenciar y masificar esos valores. Y lo que dice la teoría es que la empresa debe establecer claros los objetivos, debe establecer claros esos valores, de tal forma que ayude incluso a estos trabajadores que aún no han definido esos valores. Entonces, yo no sabía que en esta empresa era apreciado esto. Yo en realidad no tengo ese valor, pero como sé que es apreciado en esta empresa, voy a esforzarme para lograrlo. Y como la empresa me dijo que vamos para allá, que una de las cosas que quieren lograr o que se planteó como objetivo es esto, entonces también lo asumo como mínimo. ¿Listo? Otra cosa que dice la teoría, aunque yo cada vez veo más gente con menos interés en tener hijos y crear familias, ustedes no sé si han visto esa nueva generación de personas que, cada vez hay más personas que no quieren tener hijos, cada vez hay más personas que no quieren casarse. Sin embargo, los seres humanos somos seres sociales y por eso yo hablo más bien de la parte social en sí. Sin embargo, una de las teorías dice que una de las cosas que podríamos hacer es vincular el tema de los valores de la empresa y cómo asociarlos con el tema de valores de la familia. Como te digo, yo no creo que ahora con esta nueva generación de cada vez más personas que no creen en las familias, que no creen en tener hijos, que no creen y que no quieren tener parejas, no quieren formar un hogar. Entonces, creo que más bien hay que apelar a los valores humanos en sí, a los valores sociales. Sin embargo, es cierto que todavía la mayoría de las personas quieren formar una familia o incluso, digamos, incluso estas mismas personas que no quieren tener hijos y que no quieren casarse, igual ellos hacen parte de una familia, tienen padres, tienen hermanos. Entonces, igual todos hacemos parte de una familia. Sin embargo, como te decía, yo soy de la idea de usar más bien valores sociales aceptados por todos y no solo lo de la familia, porque, como te decía, cada vez hay menos personas que creen en la familia como la tradición cristiana nos ha llegado a nosotros. Un padre con una madre y unos hijos. Ahora cada vez el modelo de familia está cambiando muchísimo. No quiero entrar a detalles, pero ustedes lo han visto por televisión, por noticiero y todo esto. Y entonces, creo que la seguridad debe ir alineado también a todos estos cambios. Entonces, si tú apelas a valores familiares y tienes un grupo, digamos, tienes un 20% de población que no cree en los valores familiares, que no cree en eso, entonces, tienes una población allí difícil después de incorporar. ¿Qué más? Dice la teoría. La teoría dice que esto de los valores y de los objetivos no deben ser de papel. No deben ser simplemente como para colgarlos allí y decir, creemos en esto, tenemos estos valores y queremos lograr esto. Que no sea un formalismo, que no sea como la política, que se pega en una puerta, en una pared y solamente el que la hizo se la sabe. Ni siquiera la Gerencia General que la firmó se la sabe de memoria o sabe exactamente qué fue lo que firmó. Por eso es que siempre cuando en las auditorías llegan al punto en que le preguntan a los trabajadores sobre la política, siempre, siempre, siempre encuentran personas que no saben cómo responder. un documento formal que se pega allí en la pared y que no se vive. Entonces, lo que dice acá esta teoría de la cultura y seguridad de la cultura preventiva en cuanto a valores y objetivos es que no deben ser un papel, que no deben ser simplemente algo pegado en la pared, un eslogan, nada, nada. Tiene que ser algo real y que no sea algo muy formal. Te quiero mostrar un ejemplo de esto y cómo en realidad ustedes, no sé si también sean como yo fans de los Simpsons, pero los Simpsons dicen muchas cosas, muestran muchas cosas que suceden en la vida real y lo muestran de una forma satírica. Entonces, dicen, estas empresas, mira, hablan de valores y dicen, creemos en la sostenibilidad, creemos en la seguridad, creemos en la honestidad, creemos todo esto y sin embargo, a la hora de ejecutar las cosas, aunque tienen un eslogan muy bonito y unos valores muy bonitos, cuando vemos el detalle de la implementación en sí, vemos que hay una incongruencia. Lo que dice aquí es el nombre de él, esta es la planta en la que Homero Simpson es el supervisor, inspector de seguridad, ya de allí y nos deja tan mal parado a nosotros, eso me parece tan patético que nuestra profesión sea vista por la sociedad, porque recuerden, los ciencias son un reflejo de la sociedad. Entonces, nuestra profesión es vista como de alguien que se la pasa en el aire acondicionado mientras los demás están sudando y trabajando y ganándose el dinero, mientras que acá estamos nosotros sin hacer nada, sino ganándose suave y fácil en una oficina. Entonces, ese Homero en esta escena de los Simpsons viene el gerente general que es Montgomery Burns y usa un juego de palabras allí, como él se llama Montgomery Burns y ahí entonces Montgomery Burns es como un ave, un pájaro, un juego de palabras que lo usa allí y dice la seguridad primero, la seguridad siempre, la seguridad primero, último y siempre es lo que está diciendo ese eslogan. Es como que ese es nuestro valor principal, la seguridad está en todo, es lo primero, es lo principal, es la seguridad siempre. Y con ese letrero, mira lo que están haciendo, mira con ese letrero qué van a hacer, tapar una condición insegura que está sucediendo allí, hay una fuga de un gasco tóxico y en lugar de repararlo y arreglar eso, ¿qué hacen? Usan ese cartel para tapar eso. Es una expresión de lo que dicen los cintos de cómo en realidad muchas empresas tienen esloganes muy bonitos, objetivos y valores muy loables, pero que a la hora del té en realidad no se evidencian en la práctica, son meros formalismos, por eso te decía que eso no puede quedar en un papel, eso no puede quedar en un una pared, en un eslógano, eso tiene que estar vivido por todos los miembros de la organización. Entonces, buenas prácticas y malas prácticas en cuanto a objetivos. Veamos el de la izquierda, en el de la izquierda ¿dónde está la seguridad? ¿Qué opinan ustedes? Les pregunto, ¿qué opinan ustedes de la izquierda? Escriban por favor acá en el chat ¿qué opinan ustedes de esos valores que están en la izquierda? Donde menciona hay una serie de valores que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 valores, entre ellos está la integridad, el respeto, la confianza, la responsabilidad, compromiso e innovación. ¿Qué opinan ustedes de esos valores en cuanto a cultura de seguridad? ¿Qué opinan ustedes de esta empresa que tiene 6 valores corporativos incluye la integridad? No habla de la seguridad en sí sino que menciona integridad, menciona respeto, menciona confianza, menciona responsabilidad, menciona compromiso, menciona innovación. por ejemplo podríamos decir allí que el tema de seguridad podría estar en la integridad, en la integridad de las personas. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Por favor, escríbelo en el chat. Creo que abarcan aspectos muy básicos. Aquí está Euphemia Lucumí. Euphemia Lucumí siempre da la suerte que yo siempre veo los comentarios de ella. Y hay personas que me escriben que dicen y yo escribo y nunca ve los míos. Es como te digo, es al azar. Escogemos comentarios aquí. Actualmente somos 1176 personas. Entonces digamos que escribamos 500 personas. Llegan 500 comentarios y digamos que al azar yo tomo así uno. ¿De acuerdo? No es nada tendencioso ni nada de subjetivo. A ver. Joana Marciela Mato dice estos valores deberían estar en cada hogar. ¿Sí? ¿Están claros? Acá dice pienso que debería estar estipulado como tal. Seguridad. No camuflada como integridad o no camuflada con otros sino específico. Son integrales como su nombre lo indica en la obra. Mayerly fuentes son los valores que se deberían ser aplicados. son buenos valores y el tema de seguridad puede estar en la de responsabilidad de compromiso. Dice María Palacios. Bueno. Sí. Ok. En este de la izquierda les cuento el hecho de que no esté especificado de que no esté explícito que no esté estipulado claramente puede pasar que como no se dice claramente que la seguridad es un valor entonces es mucho más difícil después lograrlo. Es como a mí no me lo dijeron no yo me los aprendí todos yo sí yo lo interpreto por ejemplo integridad podría ser sinónimo de honestidad una persona íntegra honorable ¿ves? Entonces yo soy íntegro yo no me robo nada yo soy un hombre honesto yo podría interpretarlo así no no podría interpretar simplemente que la integridad se refiere también a integridad física ¿ves? El respeto yo soy muy respetuoso con las personas yo soy comprometido con la empresa pero sí soy muy responsable y no tengo soy confiable pero en ninguno de ellos está explícito el tema de la seguridad entonces cuando tú quieres implementar una cultura de seguridad y entiendes que la cultura se basa en los valores las creencias y los principios de los de esa es la empresa entonces debe quedar claro que esta empresa tiene como uno de esos valores la seguridad entonces debe quedar claro por ejemplo algunas empresas dicen no pero es que serían muchos porque también tenemos que mirar el tema ambiental el tema de responsabilidad social entonces lo que hacen es que le llaman sostenibilidad y cuando cuando bajan o cuando hacen un despliegue uno ve que sostenibilidad incluye ambiental responsabilidad social seguridad calidad ok pero está allí especificado se llama sostenibilidad pero incluye el tema de seguridad incluso que va un poco más allá ese valor de la sostenibilidad y que no solamente es que sea seguro sino que también sea ambientalmente amigable socialmente responsable entonces también es válido eso pero que quede especificado que incluye el tema de seguridad y que cuando nos referimos a sostenibilidad o podemos usar otro sinónimo prevención también como quiera llamarlo pero que quede especificado que ese valor se cumple y se manifiesta con comportamientos seguros con el respeto a las normas con el tema que tú quieres transmitir de seguridad ahora en el otro es muy bonito también parece incluso un árbol me gusta la forma chévere muy bonito y todo lo demás pero cuéntalos 2 4 6 8 10 11 ¿qué pasa con eso? aprenderse eso es muy complejo aprenderse 11 cosas es muy muy complejo es más números de celular nosotros lo aprendemos por partes por ejemplo decimos 3 10 3 14 3 20 300 es porque lo estamos dividiendo no decimos 3 0 0 cuando alguien nos dice por ejemplo ¿cuál es tu número de celular? 3 15 8 43 64 20 ok entonces tu número es 3 1 5 8 4 ya apenas que te lo dicen uno por uno te pierdes entonces aprenderse 10 cosas 11 cosas es muy complejo si no pregúntale a los que dictan el catecismo la pregunta que más se falla es los 10 mandamientos que son demasiadas 10 mandamientos son es difícil de aprender entonces aprenderse 10 valores 11 valores es muy complejo lo ideal sería como como lo que está acá a la izquierda 6 valores normalmente ideal son 5 para que la gente lo pueda asociar a algo del cuerpo como los dedos de la mano entonces yo me acuerdo por ejemplo sostenibilidad respeto responsabilidad compromiso e innovación así es más fácil aprendérselos trata de que no sean muchos y que la seguridad esté especificada explícita como seguridad o como sinónimos como prevención o sostenibilidad y evita que sean muchos también ahora hablemos de los objetivos los objetivos deben ser SMART ¿qué quiere decir eso de SMART? viene de un acrónimo en inglés la S en inglés específico en inglés comienza con S específico luego viene medible que en inglés también comienza con M alcanzable también comienza con A en inglés realista también comienza con R en inglés y a tiempo también comienza con T pues en español suena como SMART y son dos muy equivalentes a excepción del primero que específico en español comienza con E y no con S pero igual el resto si se mantiene en español la traducción entonces se parecen y puede ser como una forma de aprendértelo y tú ves son cinco entonces tú puedes decir específico medible alcanzable realista y a tiempo entonces ya con eso como que con los dedos de la mano te lo puedes asociar estos objetivos cualquier objetivo esto no solamente en seguridad esto es para todo cualquier objetivo que tú quieras plantear en la vida los APIs cualquier objetivo de producción cualquier objetivo debe cumplir con estos cinco principios ser específico ser medible ser alcanzable realista y a tiempo vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos que quiere decir eso es específico medible alcanzable realista y a tiempo específico es que debe ser concreto que debe expresar claramente lo que quieres lograr es lo que quieres lograr medible es que recuerda lo que no se puede medir no se puede mejorar como puedes decir que alcanzaste un objetivo si no lo puedes medir ves tiene que ser tangible tiene que ser mesurable medible de alguna forma tiene que tener algún indicador es más después de un objetivo viene una meta y entonces la meta está asociada a esta forma de medir el objetivo alcanzable ¿qué quiere decir alcanzable? no puede ser una utopía no puede ser algo que es imposible tal vez si lo que quiero lograr es concreto y es medible pero no se puede alcanzar porque no tenemos los medios los recursos para hacerlos y ahí va asociado también la R de realista esto es tan es tan amplio es tan tan utópico es tan tan difícil de lograr que nuestros recursos lo de realista está asociado también a la parte de recursos los medios los recursos el dinero el esfuerzo que puede implementar la empresa para alcanzarlo y a tiempo es que en un plazo todos los objetivos deben tener un plazo lo voy a hacer en un año en dos años en tres años recuerda que nosotros tenemos metas a corto a mediano y largo plazo para poder lograr implementar los cambios de niveles en la cultura de seguridad del mundo y trabajo ahora yo esto lo asocio siempre a una pregunta por ejemplo ¿qué es específico? es el qué ¿qué vas a lograr? ¿qué es lo que quieres lograr? ¿qué es lo que quieres alcanzar? ¿cuál es el objetivo? ¿qué es? ¿qué es? ok la medible es bueno ¿y cuánto? ¿cuánto es? ¿cómo se puede medir? el alcanzable es ¿y cómo lo vas a hacer? ¿se puede lograr? ¿cómo lo vas a hacer? realista es tenemos los recursos es decir ¿con qué contamos para hacerlo? y el tiempo sería ¿y cuándo pensamos lograrlo? entonces para mí es mucho más fácil recordar esto de Smart asociándolo a preguntas específico es el qué el medible es el cuánto el cómo es el alcanzable el realista es el con qué y la T de tiempo es cuánto es más ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso para que ustedes también lo tengan ahí claro entonces yo veo que la mayoría de la gente en seguridad les encanta esta palabrita para los objetivos concientizar concientizar o un sinónimo de concientizar sensibilizar también he visto algo que se parece mucho pero también es igual de difícil de medir lo de la motivación medir motivaciones es bien complejo o también hablan de cambiar actitudes esto de cambiar actitudes es algo muy muy a largo plazo y también es muy difícil de medir entonces vamos a ver que los objetivos si bien es cierto tú quieres concientizar a la gente sensibilizarnos mantenerlos motivados cambiar esa actitud negativa y que ahora sea una mejor actitud hacia la seguridad sin embargo vamos a ver que concientizar sensibilizar motivar y cambiar actitudes es muy complejo de medir la parte de la M por favor sé sincero y coloca tú acá en el chat estos verbos que tú usas para tus objetivos de seguridad menciona cuáles de ellos has usado lo de concientizar o concienciar sensibilizar motivar cambiar actitudes por favor escríbeto en el chat cuáles de estos objetivos has escrito tú en tus planes cuáles tienes tú como como allí objetivos en tu empresa cuáles de eso Albaluz dice yo uso el de concientizar Glicerio Hernando dice que le cambiar actitudes José Antonio menciona el de sensibilizar María Alessandra menciona que usa el de sensibilizar y concientizar bueno los tres los utilizo los hemos utilizado en serio tres los tres primeros sensibilizar alguien menciona hasta los cuatro lo he usado bueno lamento decirles que no 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 son objetivos smart porque eso de concientizar ustedes alguna vez han usado un concientizómetro conocen el concientizómetro si conocen un concientizómetro se ríen no no lo conozco no no lo conozco no no conozco el concientizómetro no existe un concientizómetro exacto es muy difícil exacto entonces como no existe un concientizómetro ni tampoco el sensibilómetro para medir el nivel de sensibilidad que tiene una persona ves entonces como no son medibles no es medible entonces no podemos usar eso de concientizar sensibilizar lo de motivación hay instrumentos también para medir la motivación pero sería tan complejo como lo que hiciste así como hiciste lo del diagnóstico de cultura existen también unos test para medir conciencia sensibilidad motivación cambio de actitudes pero son test que son tesis de grado hacer un test de esto es como hacer una tesis de grado demoran años para validarlo para ver si se cumple o no y todos esos objetivos que tengan con cosas que no son cuantificables entonces le ponen cualificables no le ponen una cantidad sino una cualidad una cualificación no son medibles desde el punto de vista de un número así sino que le ponen unas cualidades entonces ahí entramos al terreno subjetivo entonces tratemos de dice Iris Torres no existe tampoco el motivómetro si no entonces como no existe el concientizómetro el sensibilómetro el actitudinómetro el motivómetro entonces tratemos de evitar ese tipo de verbos en nuestros objetivos no coloquemos eso entonces parecía muy bonito y muy loable lo de la pregunta que yo les hacía concientizar al 100% de la población de los trabajadores sobre la importancia de seguridad eso era muy bonito pero no es un objetivo smart porque no es medible entonces por eso la respuesta correcta y es falso solamente el 9% acertó en esa pregunta concientizar eso es eso no es medible entonces por favor no coloquen esos objetivos de es quiero concientizar a la población quiero sensibilizarlos quiero motivarlos cambiar sus actitudes si puede ser un objetivo pero bien a largo plazo y para eso requiere un instrumento de medición que no es 100% fiable y que requiere mucha inversión y mucho tiempo entonces te recomiendo tampoco usar eso de cambiar actitudes ahorita te voy a decir qué te recomiendo porque te estoy diciendo que no te recomiendo ahorita te voy a mostrar qué te recomiendo pero igual tratemos de evitar este tema de concientizar sensibilizar motivar cambiar actitudes lo otro es que también esto de los cero accidentes hay mucha gente que coloca como objetivo el cero accidentes primero voy a preguntarles qué opinan ustedes sobre el cero accidentes ustedes creen que se puede lograr cero accidentes por favor es realista recuerdan smart tiene una r de realista es realista también tiene una a de alcanzable es alcanzable el cero accidentes es realista es alcanzable y realista cero accidentes bueno aquí está dividido claudia gaitán y compañía y muchos dicen que sí pero fémia lo comía alba luz reyes dicen no jesús leonardo rodríguez y tampoco no aquí estamos divididos el equipo de claudia gaitán liderado por ella dicen sí y hay otro equipo el primero en responder fue jesús leonardo rodríguez dicen no entonces estamos divididos allí hay muchas personas que dicen que sí se puede lograr hay otro grupo de personas que dicen que no se puede lograr bueno yo desde el punto filosófico sí como filosofía ojalá que es como una utopía ojalá pudiéramos tener cero accidentes eso sería como eso como es como que algo así bien utópico bien filosófico pero como dice arturo ortega cano no es realista antonio de jesús dice sí en mis comentarios blanca estrada vargas dice no me parece realista el objetivo muy bien ok vamos a ver ahora no mi opinión yo no le voy a mi opinión sino lo que dice la realidad ¿de acuerdo? bueno a ver los accidentes ocurren es porque existe la probabilidad de que suceda ese accidente si es probable que ocurra aunque sea baja la probabilidad va a ocurrir lo que pasa es que va a ocurrir con menos frecuencia entonces miremos lo que dice acá las tablas de cómo evaluamos nosotros los riesgos si ustedes ven los riesgos tienen dos grandes variables las consecuencias y la probabilidad y en ninguna de esas la probabilidad es cero para que algo te dé cero tienes que multiplicarlo por cero y no existe probabilidad cero no existe consecuencia cero existe consecuencia baja y probabilidad baja pero no existe cero por lo tanto si no existe el riesgo cero tampoco existe el cero accidente si el riesgo es bajo quiere decir que en uno dos tres cinco años seis dependiendo de cómo hayan estimado la frecuencia pero dice que cada cinco años tres años se podría manifestar podría ocurrir ese accidente entonces como no existe el riesgo cero el cero accidente también es una utopía desde el punto de vista numérico desde el punto de vista de riesgo como filosofía yo también es más yo tengo una camiseta de Colombia de la selección Colombia y en la parte de atrás en lugar de decir el diez tienes el cero y en lugar de decir Falcao dice accidente cero accidente aquí dice mi camiseta y a mí me gusta eso como filosofía pero a la hora de plantear objetivos medibles alcanzables realistas que se puedan lograr en un cierto tiempo no podemos hacerlo entonces recuerden no es mi opinión mi opinión es si me preguntan ustedes yo tengo una camiseta que dice cero accidentes y a mí me gustaría es más también hay un libro que se llama cero accidentes utopía o realidad y yo tengo este libro es más es más sí sí lo tengo acá yo tengo este libro y soy amigo en Linkedin del autor y comulgo con muchas cosas de lo que dice el libro y ojalá yo viviera la realidad de lograr el cero accidentes por forever and ever en una empresa ojalá pero la realidad es que incluso el mismo autor del libro advierte en uno de los capítulos que se llama como que se llama ese capítulo un capítulo muy chévere que él habla de así así se llama la mala costumbre de no tener accidentes la mala costumbre de no tener accidentes entonces el mismo autor del libro de cero accidentes mismo dice que el hecho de no tener accidentes provoca los accidentes porque entra la gente en un estado de complacencia llevamos cinco años sin accidentes entonces comienzan a bajar la guardia y terminan accidentándose entonces eso de ser accidentes aunque muchos dicen que sí se puede lograr y como filosofía es muy bonito igual como en la práctica y en la realidad no no es alcanzable o realista ok muy bien otras cosas que también he visto con los objetivos es que dicen queremos lograr un millón de horas hombres sin accidentes queremos lograr diez millones de horas hombres sin accidentes queremos lograr mil días sin accidentes tenemos un récord de seis mil días sin accidentes queremos lograr un año sin accidentes bueno vamos a ver que eso también tiene sus sus problemitas en realidad ahorita te muestro lo que sí es recomendable no por Pablo Pinto no por mi persona sino por las empresas que ya han logrado lograr esa parte de cultura generativa y los estudios e investigaciones que han como compilado las buenas prácticas de cómo plantear los objetivos los valores y manejar este tema para ello a ver vamos a hacerlo vamos a hacer un ejercicio sí lo regresemos a los simpson los simpson también mira critican esto del día sin accidentes no sé si han visto el cabezote el cabezote es la introducción donde cada vez que comienza un capítulo los simpson muestran lo mismo y en este caso muestran esta escena donde están con un letrero que dice tantos días sin accidentes y en el momento en que están cambiando esto sucede un accidente los mismos los simpson están criticando este este letrero y dicen mira el mismo letrero puede ser causa para accidentes entonces yo soy uno de los fans de los simpson y es verdad yo no estoy de acuerdo tampoco con ese con ese cartel sin embargo se ha matificado y por eso es que los simpson lo ponen porque es una costumbre de muchas empresas pero no es una costumbre buena porque si tú ves esa planta una planta se accidenta muchísimo entonces no es un buen referente aquellos que usaron esto como una práctica no quiere decir que sea buena que lo hayan visto en muchas empresas no quiere decir que sea una buena práctica ahora por favor los invito a hacer un ejercicio hagamos un taller acá para que ustedes allí estén también implicados también hagan algo y no solamente estén sentados escuchando y entonces pongamos en práctica dos de las cosas que hemos visto primero ingresen a www.ludoprevencionperu.com slash positiva ingresen allí por favor a ver yo lo voy a escribir para estimar el tiempo que ustedes están gastando www.ludoprevencionperu.com slash positiva si ya habías entrado antes incluso tu navegador lo guarda y es mucho más fácil yo siempre voy a dejar el mismo link y lo que vamos a hacer es como es como una especie de concurso porque al final las personas que más participaron y estuvieron en el top 10 van a recibir unas sorpresas ¿de acuerdo? ¿ya están allí? ok entonces lo primero que van a hacer allí es ver un video lo que pasa es que si yo te pongo el video capaz no escuches el audio entonces por eso es mejor que y tú mismo lo veas en tu navegador y tú veas el audio lo puedas poner incluso pausa porque está en inglés y está subtitulado entonces si quieres ponerle pausa tú mismo lo puedes hacer este es el video ahí está la parte de tu título está en la parte de abajo en esta empresa van a cumplir mil días sin accidentes entonces como era uno de los objetivos de ellos cumplir mil días sin accidentes en el trabajo van a celebrarlo vamos a cumplir mil días sin sufrir un solo accidente y mira ahí está la persona que se accidentó hace mil días lleva mil días sin accidentes el último accidente sucedió hace mil días fue esa persona y perdió un ojo y él le está pidiendo perdón a sus compañeros ojo él se accidentó él perdió un ojo y le está pidiendo perdón a sus compañeros por haberse accidentado y haber dañado ese objetivo y mira cómo representan a la seguridad si tú ves es un Homero Simpson es gordito panzón es un Homero Simpson es panzón muestra y da órdenes un ojo y es un Hacero Minneapolis que se hará un Hacero y es un Hacero Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora? Mira, están a 10 minutos de cumplir mil días sin accidentes. Y ahora acaba de suceder un accidente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Gracias. Mira, no quiere ser atendido y no quiere reportar el accidente porque va a dañar el objetivo de lograr mil días sin accidentes. Y como no, si no se logra el objetivo, no hay premio. El premio era la pizza party o la fiesta de pizzas. Entonces, mira, ese es el problema con el tema de asociar tus objetivos a accidentes. La gente puede ocultarlos e incluso el hecho... Imagínate que esta persona, como el que perdió el ojo, después termina pidiéndole perdón a sus compañeros por haberse asientado y haberse lastimado él. Imagínate. Y los demás ven a esta persona como que el culpable por el cual no lograron sus objetivos. Y si el objetivo estaba asociado a un bono, entonces por culpa de Juan perdimos el bono. Perdimos la fiesta, perdimos algo. Normalmente los objetivos empresariales se han asociado a algún cumplimiento de una meta y hay algún tipo de bonificación por eso. Y ahora, asociar seguridad o el objetivo de seguridad al tema de accidentes, mira lo contraproducente que puede ser. ¿Listos? Entonces, evitemos este tipo de cosas de objetivos asociados a disminuir los accidentes, lograr tantas horas hombres sin accidentes, lograr reducir tantos accidentes. Eso no son objetivos en una cultura de seguridad. Por último, acá hay un ejercicio para recordar esto de los objetivos SMART. Si ya tú has participado antes, ya te aparece tu nombre. Si no, si es la primera vez, escribe tu nombre y apellido, por favor, para poder ver luego en los resultados. Si te mantienes en el top 10 por el resto de las jornadas, entonces vamos a tener allí una sorpresa para estas personas. Dale click en iniciar. Dale iniciar nuevamente. Esas son las instrucciones. Van a salir unos globos. Hay que estallar esos globos con los objetivos SMART. Y se revienta los globos para hacer caer cada palabra clave en su definición correspondiente. Dale acá para ampliar. Dale iniciar. Mira, en la parte de arriba van a aparecer unos globos. Y en la parte de abajo aparece un tren. En el tren hay unos vagones. Tú tienes que unir lo que dice el globo con lo que dice el vagón. Por ejemplo, tiempo, cuando. Sí, la T de SMART es tiempo y se relaciona con el cuando. Muy bien. Ahí te hago un puntaje. Ahora vas para el nivel 2. En el nivel 2 hay dos vagones. Espera a ver qué dice el vagón. En el vagón dice con qué. Con qué, ¿qué sería? Si es. Arriba aparece específico, realista. Alcanzable. Muy bien. Te aparece el cómo. Muy bien. Ahora vas al nivel 3. Ahora hay tres vagones. Y debes unir nuevamente cada vagón con lo que dice en el globo de arriba. Este es el nivel 3. Acá aparece el cuándo. Cuándo es el cuándo, es el tiempo. El cuánto. Es medible. Ah, no. Ah. Mala puntería. Ahí está, ahí te cayó. Con qué. Un nivel más. Creo que este es el último. No. El con qué. Ahí está. El cómo. Muy bien. Vamos a ver quién ganó. Aquí al final aparece quién ganó. Tabla de clasificación. Ganó Mónica Marcela. Bien. Luego Ana Pérez. Después Daniel Córdoba. Y Alejandra Murillo. Están en el top 4. Ahí. Después vemos que otras personas más. Qué bueno. ¿Listos? Ahora les voy a dar dos minutos. A los que ya terminaron. Les voy a decir dos minutos para ponerse de pie y hacer una pausa activa. Los que no han terminado. Aprovechen un minuto para terminar y otro minuto para hacer la pausa activa. Nos vemos en dos minutos. Sorry. Nos vemos en dos minutos. Aprovechenlo de hacer una pausa activa, por favor. Gracias. 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 ¿Listos? ¿Aprovecharon el tiempo? Muy bien. Ok. Regresamos acá entonces. Esto de los objetivos en seguridad. Mucha gente lo que hace es asociarlo a una tasa, a un índice. Por ejemplo, reducir el índice de frecuencia o de gravedad, como quieran llamarlo. En tanto por ciento. El índice de frecuencia, en tanto por ciento. Y el índice de seguridad o de gravedad, en tanto por ciento. Entonces lo que hacen es que como que buscan en su sector, ¿cómo es? Hacen como un benchmark y dicen, bueno, en mi sector, las empresas que están mal, están por acá, en rojo. Por ejemplo, las de clase mundiales están entre tanto y tanto. Bueno, yo no aspiro a adaptar tan arriba. Yo creo que estarían como en superior o aspiro a esto. Entonces, la primera pregunta que yo les hacía era, por ejemplo, reducir el índice de frecuencia o el índice de seguridad en más del 90 por ciento. ¿Es una buena práctica bajo el enfoque de seguridad de estructura? Y el 68 por ciento dijo que sí, que es verdadero. Pues en realidad es no. ¿Por qué? Imagínensemos esto. El objetivo sí, es reducir el índice de frecuencia y seguridad más del 90 por ciento. Digamos que sea 95 por ciento. El nombre cerrado, es más del 90 por ciento. Es bastante. Normalmente un índice se reduce de 10, 15, 20. Eso es bastante. Pero el 90 por ciento es súper ambicioso. Digamos que tú tienes todos los recursos. Es medible. Es alcanzable. Es smart. Reducir. Objetivo reducir. Reducir es lo que quieres hacer. Es el qué. El índice de frecuencia hace parte de lo que vas a hacer. Es medible el 90 por ciento. El cómo. Tienes un plan para reducir el índice. Sí. En el tiempo, podría decir, no, en un año, en tres años. Podrías plantearlo smart. Pero hay otra cosa. Los objetivos tienen que ser éticos. Que no está en smart. En seguridad se habla de que el objetivo tiene que ser ético. ¿Qué quiere decir eso? Dice decir, mira, esto es lo que dice la teoría en cuanto a los objetivos de seguridad. Dice, mira, cuando tú hagas objetivos de seguridad, deberías evitar a estos indicadores que son reactivos. Y el índice de frecuencia y el índice de seguridad son indicadores reactivos. También dice que no son éticos. No es ético que tú celebres o que tú tengas como objetivo reducir un porcentaje de esto. Te lo voy a poner en números. Digamos que tú tuviste 100 accidentes el año pasado. Entonces, tú quieres en este año reducirlo al 90 por ciento. Quiere decir que vas a tener solamente 10 accidentes. Pero si tú logras este objetivo de reducirlo y que fue titánico, el esfuerzo y todo lo demás, tú vas a estar contento. Vas a decir, lo logré. Incluso te van a dar una palmada acá. Te van a dar a ti un bono, un reconocimiento porque tú eres el líder del área de seguridad. Y gracias a tu planificación y tu dirección, lograron en la empresa reducir el 90 por ciento. Hay 10 personas que se accidentaron. Hubo una persona que perdió el ojo, una persona perdió el brazo, pero solamente hubo 10. ¿Se redujo? Sí. Y hay 10 personas que están accidentadas en la empresa viendo cómo la empresa celebra la reducción de los accidentes. Y tú subes una foto de tu gerente o tu aseguradora diciendo, esta empresa es una empresa súper segura, redujo sus accidentes en un 90 por ciento, el índice de frecuencia y severidad. Y ahí están las 10 personas que sufrieron ese accidente. O sea, unas 10 familias afectadas por ese accidente viendo cómo la empresa celebra eso. Si tú fueras una de esas 10 personas, ¿cómo te sentirías? Tú eres amigo de la persona de seguridad en Facebook y lo ves subiendo en una foto en Facebook con celebraciones por haber reducido el 90 por ciento. Y tú eres uno de los 10 de ese accidente. Por eso no es ético colocar objetivos de seguridad asociados a indicadores reactivos como el de frecuencia y severidad. Ahí la respuesta era falso. No, no se debe. Recuerda que todo lo que tú estás hablando es de cultura y de prevención y hasta el futuro. En cambio, el índice de frecuencia y el índice de severidad miran es hacia el pasado. Por eso no puedes hacerlo tampoco. Tus indicadores deberían ser reactivos, perdón, proactivos. Tus objetivos miran hacia el futuro. Yo quiero lograr esto. Entonces tus indicadores también deberían mirar hacia el futuro. Y en cuanto a prevenir. Por eso algunos prefieren no llamar de cultura de seguridad, sino de cultura preventiva, cultura de prevención. Y la prevención está antes de que suceda un accidente. Entonces la cultura preventiva, la cultura de seguridad, la cultura de prevención es todo lo que tú haces para prevenir esos sucesos, incidentes y accidentes. Por lo tanto, los objetivos deberían estar asociados es a cosas proactivas. Ahí te recomiendo lo siguiente. En Ecuador existe algo que, ¿te acuerdas que en Colombia existía el seguro social? Y que ahora migró y ahora, por ejemplo, positiva, heredó gran parte de lo que era el seguro social. Y en Ecuador, ¿no? En Ecuador, el seguro social sigue existiendo. Se llama el IES. Es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces ellos hicieron una resolución que se llama la resolución 390, la cual te recomiendo como fuente de información, fuente de referencia para tener indicadores proactivos. Porque ellos los tienen bien especificados. En esa resolución, ahí te recomiendo una presentación que hizo el ingeniero Doria Mosquera. Él, porque el documento de la 390 es un Word plano y largo. En cambio, él lo puso en un PowerPoint y explicando cada una de las ecuaciones y lo hizo bien interesante. Te recomiendo esta presentación que hizo el ingeniero Doria Mosquera sobre la resolución 390 del IES en Ecuador. Y te da muchos ejemplos de indicadores proactivos. Por ejemplo, este uno. Algo proactivo es hacer observaciones para encontrar acciones inseguras, por ejemplo. Entonces, hay un indicador para eso, para prevenir que ocurran accidentes. ¿Qué más se hace para prevenir? No, se hacen unos diálogos periódicos de seguridad donde los líderes conversan con los trabajadores y dedican tiempo para conversar sobre temas de seguridad. Ok. ¿Qué más? No, hay algo que se llama la demanda de seguridad. ¿Qué es eso de la demanda de seguridad? No, es la relación entre las condiciones que se han detectado y las condiciones que se han eliminado. Ok. Hay otro también que es el cumplimiento de los planes de capacitación. Lograr ese 100% en ese plazo es también un indicador. En fin, ahí te lo dejo como referencia. Esto es lo que tenemos que hacer. Indicadores proactivos, preventivos. No es establecer objetivos mirando el pasado. Los objetivos se establecen en mirando el futuro. Por eso deben ser indicadores, objetivos asociados a indicadores proactivos y no a índice de frecuencia y severidad que son reactivos. ¿Listo? Para la última etapa, para la última parte, es la parte de gestión de equipos. ¿Qué es esto de gestión de equipos? Es una dimensión clave que está asociada también a los objetivos. Porque si tú quieres establecer objetivos que sean alcanzables y que la gente se comprometa y quiera y que los vea como medibles y que ellos los puedan hacer seguimiento, también habrá que incorporar a grupos, equipos, y consultarles a estos grupos para que ellos también lo sientan como, se sientan parte de ellos y puedan estar más implicadas en el proceso. Entonces, esta es la relación que existe entre lo que hemos visto de objetivos y valores y ahora la parte de gestión de equipos. Hay que tenerlos de la mano. Recuerda que cuando tú quieres pasar de la cultura independiente, que es el autocuidado, cuando yo de manera individual me cuido, a una cultura más, a un nivel de cultura superior, que es la interdependiente, que es cuando la gente se cuida entre ellos en equipos. Por eso tienes que hacer una gestión de equipos. ¿Qué buena práctica hay acá en gestión de equipos? Una buena práctica es, en esta fase interdependiente, trabajamos en las soluciones de los problemas, trabajamos también en los planteamientos de esos objetivos y trabajamos como equipos. Lo otro es que acá los trabajadores, los directivos, los mandos medios y todos forman también un otro nivel de equipo. Una cosa es, con mis compañeros trabajo en equipo también, pero también se trabaja en equipo con mi jefe y con la alta dirección. También la seguridad hace parte de todo el sistema y por eso la gente no solamente se cuida a él, sino también cuida a sus compañeros. Hay una buena comunicación y la gente se siente orgullosa de pertenecer a ese grupo, a ese equipo. Es como cuando los hinchas del equipo de fútbol, ellos, aunque no juegan en ese equipo, se sienten parte y se sienten orgullosos y por eso invierten y por eso es que están pendientes de su equipo, porque le crea esa sensación de pertenencia y de orgullo. Una buena práctica que se implementa en estas empresas interdependientes es que se empodera de tal forma a las personas que cualquier persona, cualquier trabajador, como se siente responsable, puede tener incluso la autoridad para detener a un supervisor, detener a alguien de cualquier otra área y detener un trabajo que él considere que es inseguro. Imagínate que un operario de un área vaya, esté de paso por otra área y vea a esas personas cometiendo actos inseguros o viendo que la situación está insegura y que detenga la labor, aunque no sea el jefe de ellos y aunque el jefe esté allí supervisándolo, viene ese trabajador y tiene la autoridad para detener ese trabajo. Eso sucede en empresas que tienen un nivel de cultura ya interdependiente y han logrado esto de que la gente se sienta parte del equipo y que no sea mal visto como un sapo, un sapovisor, un metido. No, es visto bien como algo bueno, algo positivo, algo loable, algo premiable. Estas empresas que tienen estas prácticas es porque están intentando o ya están madurando la parte de la interdependencia. Que cualquier persona pueda intervenir a sus compañeros y que no sea visto como algo malo. Allí una de las dinámicas que usamos nosotros para lograr esto, cuando pasar del autocuidado al mutuo cuidado, cuando no solamente me cuido yo, sino también voy a cuidar a mis compañeros, una dinámica que nos ha funcionado mucho es esta. Los trabajadores llenan acá cuántas horas duermen, cuántas horas trabajan, cuántas horas dedican a estudiar, cuántas horas dedican a su familia, a su recreación, a los hobbies, y comienzan. Y dicen, no, ideal, es un ideal, pero en realidad ellos dicen, no, digamos, duermo seis horas o duermo tantos, trabajo diez horas, trabajo ocho horas, con mi familia estoy cuatro horas, con mi familia estoy tres horas. Digamos que este es un ideal, digamos que alguien que sí duerme ocho horas y trabaja ocho horas, y el resto de las ocho horas, él dos horas estudia, tres horas está con la familia, tres horas dedica a hacer otras cosas, oficio y todo lo demás. Entonces aquí viene la reflexión. Estás viendo que estás pasando ocho horas con tus compañeros de trabajo, en cambio, cuando tu familia demoras tres horas, ves que estás pasando más tiempo con compañeros que con tu propia familia. Y ahí vamos, y llevamos la reflexión, mira, tus compañeros son tu otra familia. Estás llevando, incluso estás trabajando con ellos más tiempo, y estás pasando más tiempo con ellos que con tu propia familia real. Así que ve a tus compañeros como, más que compañeros, son tu otra familia, y logramos que este equipo de personas que pasan tiempo juntos, que hablan, que conversan, que se integren. Entonces es mucho más fácil que un amigo me dé un consejo y que yo reciba de buen agrado cuando mi amigo, mi compañero, esa persona que me estima, me dice, Juan, ponte el casco, ponte los guantes, a cuando viene un extraño, un entrometido, alguien que yo no aprecio, a decirme lo mismo. Entonces cuando logras esto, cuando logras ver y cambiar la imagen de compañero a amigo, a tu otra casi familia, a tu equipo, a tu grupo, a lograr esa imagen de camaradería, entonces estamos por buen camino. Acá, por eso, estas empresas dedican tiempo de manera informal para que las personas converten entre ellos, interactúen, incluso más allá del trabajo. Una buena práctica, esto se gestiona con gestión humana, normalmente es que hacer actividades extralaborales en las que las personas también se relacionen en un ambiente menos formal y que también se conozcan, que compartan, y esto mejora ese clima de confianza y la integración de equipos. También, otra cosa que se logra acá es, hay personas que como que tienen ese carisma y ese don nato de integrar a las personas. Entonces, para lograr esa cohesión de equipos y lograr ese trabajo en equipo y la interdependencia, una buena práctica en las empresas es pasar e identificar a personas que son líderes natos, líderes naturales. Ojo, son compañeros. Es como en el equipo de fútbol. El líder del equipo de fútbol es un jugador más, sino que se destaca por encima de sus compañeros. Pero no es un superior, no es un jefe, no es alguien que está por encima de ellos. Es alguien que hace parte de ellos. Entonces, cuando llegas a este nivel de equipos, tú logras ver estos capitanes, que también son líderes natos, y que ellos también pueden lograr que se movilicen y se cohesionen más estos grupos y se conviertan en equipos. La diferencia entre grupo y equipo, un grupo es cualquier dos personas o más. Un equipo son dos personas o más, pero que están integradas, que tienen algo en común. Una cosa es un grupo de personas que van cruzando el semáforo en la calle y otra cosa es un equipo de fútbol. ¿Ves la diferencia? Incluso el grupo puede ser mayoritario. La gente que cruza el semáforo o en la calle, uno puede ver un grupo de 100 personas, pero no tienen nada en común. En cambio, el equipo de fútbol son 11, pero tienen la misma camiseta, el mismo objetivo, tienen el mismo propósito, tienen relaciones en común, son amigos. A eso tenemos que llegar. Lo otro también es que estos, no solamente los líderes, sino también personas mayores, tal vez no tengan ese don nato de liderazgo, pero tienen algo que es como la memoria y como la narrativa de la empresa y él dice, mira, cuando yo llegué a esta empresa, en esta empresa no había nada de seguridad, aquí las cosas las hacíamos así, después llegó este sistema y mejoramos esto, esto lo hacemos de forma insegura, habían tantos accidentes, en cambio ahora disminuidos. Entonces son como bibliotecas andantes, son como bitácoras de la empresa y hay que aprovecharlos. Entonces en esas empresas que quieren lograr la cultura interdependiente, aprovechan a estas personas que tienen todo este bagaje histórico de la empresa y que la han visto evolucionar y ven que sí es real y que sí se puede cambiar la cultura de la empresa. Por último, yo les hacía una pregunta, decía, ¿ustedes qué opinan de esta práctica de hacer que compitan los trabajadores de un área contra otra área? A ver quién tiene más, quién es más seguro, quién reporta más, quién tiene más horas hombres sin accidentes. Bueno, si tú quieres lograr la interdependencia, el mutuo cuidado, deberíamos trabajar en equipo y para trabajar en equipo tenemos que cooperar, colaborar, no competir. En las empresas que ya están maduras y que quieren lograr la interdependencia, se deja de usar la competencia como motivador, el motivador, la competencia es un motivador barato y es un motivador eficiente y muy bueno, pero sirve, es en las primeras etapas, para pasar de reactivo a dependiente, para pasar de dependiente e independiente allí, funciona la motivación extrínseca de la competencia, pero si tú quieres lograr la interdependencia que es el último, el último nivel, el nivel máximo de cultura de seguridad, deberíamos propender es por la cooperación. ¿Listos? Muy bien, entonces, ya tenemos claro qué es esto de los objetivos, qué es esto de los valores, qué es esto de la gestión de grupos. Ya la semana pasada vimos liderazgo y comunicación. Nos queda apenas dos sesiones más, en una vamos a ver la de resiliencia y aprendizaje y la otra vamos a ver la de condiciones de trabajo. Es lo que vamos a ver en las dos sesiones que hacen falta. Entonces, muchas gracias a ustedes por su tiempo, gracias por estar siempre conectados y ahora Lina nos va a ayudar con el sondeo final en el que vamos a ver cómo cambiamos y cómo subimos esta curva de aprendizaje. Lina, nos ayudas, por favor. Claro que sí, Pablo. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro diplomado. Recuerdo, como siempre, en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Reducir el índice de frecuencia y severidad en más del 90% sería un buen ejemplo de un objetivo con enfoque en cultura de seguridad. ¿Esto es falso? ¿Verdadero? ¿O no sé? Seleccionen la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Nuevamente, la leo, reducir el índice de frecuencia y severidad en más del 90% sería un buen ejemplo de un objetivo con enfoque en cultura de seguridad. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 51% dijo falso, 48% verdadero y 1% no sé. Entonces, Pablo, dinos, por favor, cuál es la respuesta correcta. Sí, es falso. Eso es antiético. Es decir, no, yo voy a dormir contento y voy a celebrar porque no se accidentaron 100, sino que solo se accidentaron 10 personas. Si se accidentaron 10 personas, yo voy a ganar mi bono, voy a celebrar. Eso, eso es falso. Entonces, tenemos un 51%, muy bien. Va a ver. Bueno, vamos con la... Tarea, repetir esta investigación. Claro que sí, ahí en Pocimpedia estará colgada la grabación para que vuelvan a repetir el módulo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. concientizar al 100% de trabajadores de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo sería ejemplo de un objetivo con enfoque en cultura de seguridad. Falso, verdadero o no sé. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. bien, los que hacen falta por favor seleccionen ahí la respuesta correcta, voten. Bien, bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 44% dijo falso, un 56% dijo verdadero. Pablo, cuéntanos falso o verdadero. Oye, nos ganaron los que no prestaron atención, pero bueno, tenemos un 44% que sí presta atención y que sabe que concientizar es falso porque no es medible. No existe un concientizómetro. El otro 56%, el que dijo verdadero, los reto a que me vendan un concientizómetro. Está muy bien. Ya saben, entonces, tarea para la próxima sesión. Listo, vamos con la tercera y última pregunta. Bueno, la tercera y última pregunta dice, hacer que las áreas de una empresa compitan por ser las más seguras al cumplir más horas hombres sin accidentes es un buen ejemplo de cultura de seguridad. Falso, verdadero o no sé. Nuevamente, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. y la leo nuevamente, hacer que las áreas de una empresa compitan por ser las más seguras al cumplir más horas hombres sin accidentes es un buen ejemplo de cultura de seguridad. Los que hacen falta, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, y vamos a ver los resultados. Bueno, el 83% dijo falso, 16% verdadero y un 1% dijo no sé. Entonces, cuéntanos, Pablo. Qué bueno, mira, por lo menos en una acertó más del 80%. Aquí se cumplió la ley de Pareto. Muy bien. Sí, es falso. Tenemos que hacer que la gente más bien trabaje en equipo, que coopere. Si los ponemos a competir, Lina, dime un sinónimo de competidor. ¿Un sinónimo de competidor? Ah, me rajaste. ¿Cómo le llaman al equipo contrario? ¿Oponente? Oponente, imagínate. Oponente. Si lo pongo a competir, voy a ver a mi compañera como un oponente. Entonces, no, la idea es que sea mi amigo, mi compañera. Muy bien. Gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Lina. A ti, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo viernes, ya saben, 10 y media de la mañana, hora colombiana, con una nueva sesión. Pablo, muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden que en Posipedia encontrarán las grabaciones de todas nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas, el material de apoyo y por supuesto el cronograma de la próxima semana para que se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Nos dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!